Vaya y Miquelón No mardigas pa' yo Que estamos en paz No te quiero No me quieras aún Si tú me lo diste Yo no te peino Me eches en cara Que tú lo perdiste También a tu ver Yo tú lo perdí Bien pagado Si yo soy la bien pagada Porque mi beso cobre Y a ti yo te supe dar Por un puño de pan Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fue esta mujer Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fue esta No te engaño Quiero a otro No creas por eso Que te traicione No cayó mi brazo Me dio solo un beso El único beso Que yo no cobré No te pido No te debo Entre esas paredes Soy de 11 por tan pena Y alegría Que te doy Me diste Y esa joya Que ahora Otra lucirá Bien pagada Si yo soy la bien pagada Porque mi beso cobre Y a ti yo te supe dar Por un puñado Por un puñado de pan Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fue esta mujer Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fue esta Con la garganta araña Mirada como espada Con la careta maña Cloqueando la jornada Calle de espinas Sombra de esquina Vigen de soportal De lata de sardina Medio ratera Medio reina de saba Llegó la callejera Que su tormenta se lava Medio ratera Medio reina de saba Llegó la callejera Que su tormenta se lava Medio ratera Medio reina de saba Llegó la callejera Que su tormenta se lava Medio ratera Medio reina de saba Llegó la callejera que su tormenta se lava Medio ratera, medio reina de Saba Llegó la callejera que su tormenta se lava Medio ratera, medio reina de Saba Llegó la callejera que su tormenta se lava Medio ratera, medio reina de Saba Llegó la callejera que su tormenta se lava Medio ratera, medio reina de Saba